El Señor prepara tu estima para poder recibir grandes cosas y permanecer humilde. Fuiste creado para ser como Jesús y expresar su amor al mundo. Para eso necesitamos experimentar que Dios es quien premia a los que creen con sencillez de corazón. En Romanos capítulo 12 versículo 3 dice Por la gracia que se me ha dado les digo a todos ustedes Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener Sino más bien piense de sí mismo con moderación Según la medida de fe que Dios le haya dado Siempre parece que hay algo que nos falta alcanzar Algo en lo cual necesitamos que Dios nos ayude Porque de lo contrario no podemos alcanzar la máxima victoria El Señor nos muestra por medio de las circunstancias Que necesitamos de Él Nuestro ego es muy susceptible a sentirse rápidamente superior o arrogante Por eso muchos no pueden recibir grandes bendiciones Porque los haría creerse que por su propia fuerza o capacidad Las cosas le suceden Cuando la Biblia nos enseña que nada podemos recibir A menos que Dios lo permita Si quieres alcanzar grandes cosas Primero el Señor te enseñará a depender de Él Y eso te dejará una marca en tu corazón Para que conozcas completamente Que Él es el Dios de toda la tierra Y a quien quiere promueve Y a quien quiere humilla En el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 7 dice Respondió Juan y dijo No puede el hombre recibir nada Si no le fuere dado del cielo Hagamos juntos esta oración Padre hoy me humillo delante de tu presencia Y confieso que eres quien levanta y quien humilla Reconozco que soy tu creación Y todo lo bueno que recibo procede de ti Prepara mi corazón para poder recibir grandes cosas Te lo pido en el nombre de Jesús Amén Gracias por compartir este tiempo con nosotros Te saludamos Desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!